Gracias, amado, gracias a todo el equipo de producción y gracias a ustedes que siempre nos ve. Miren, varios temas que tratar en el día de hoy. Ha causado revuelo incluso en el día de ayer Frank Reyes, que subió un video donde se estaba vacunando sin tener la edad requerida para vacunarse en esta primera fase. Y esto ha provocado la molestia de la sociedad. De hecho, ayer fue tendencia en Twitter. La gente muy molesta por esto, igual que con Luis Polonia, igual que con muchísima gente que se ha vacunado, muchísima gente que se ha vacunado calladito, ¿verdad? Van y se vacunan sin tocarle. Pero eso lamentablemente es parte de la cultura dominicana y ojalá futuro la cambiemos con una nueva sociedad, porque de eso no voy a profundizar. El tigeraje dominicano, de hecho yo tengo un libro que me regaló un amigo en Santiago de un psiquiatra dominicano, el apellido Junque, que habla de la cultura del tigeraje dominicano. El dominicano siempre quiere ser primero en todo, en todo y último, siempre que le convenga. Lamentablemente esa es nuestra cultura y ojalá a futuro podamos romper con esto. Déjeme a la tablet, déjeme volverlo a enviar porque lo archivé. Una fotografía, hay gente que a veces no comprende lo que uno dice, porque hay que en la vida, usted tiene que ir llevando anotaciones. Si en la tablet está, no, ah lo borré, caramba, déjeme enviarla entonces de nuevo. En la vida hay que llevar anotaciones, si usted no lleva anotaciones, lamentablemente no va a poder entender cuando las cosas le pasan. Yo dije esta mañana, con toda la responsabilidad, que lo que hizo el presidente de la república de ir a vacunar a su madre, de esperar un turno. Señores, eso es todo pantalla, póngamelo ahí, porque le voy a decir que es pantalla. Eso es pantalla, póngalo full pantalla que la gente lo vea. Mira lo que hace de una vez José Paliza. Dice, el presidente Luis Abinader acompaña a Doña Sula a vacunarse cumpliendo con los protocolos y haciendo su fila, dice él. Sin privilegios, un importante mensaje. Muy bien, José Paliza, pero no era necesario decirlo. Fíjense ustedes, claro, me van a excusar, pero eso no es para todo el mundo. Entender eso no es para todo el mundo. Si yo voy a un lugar y hago la fila como me corresponde, y luego me hago fotografías, y luego sigo a decir, mire, yo hago la fila como me corresponde. Es populismo, eso es campaña política. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ya se está asunzando la reelección de Luis Abinader. ¿Tan temprano, diría usted? Sí. Muchachos, escúsenme que se lo pida ahora. Búsquenme, por favor, ahí fotografía de la gente frente al Congreso Nacional el 27 de febrero. Dice Giovanni Cordero, en lo que estoy, ¿verdad? En el comentario, consígueme esa fotografía para que ustedes vean a un grupo de gente con unos cartelones impresos de alta calidad con los colores del PRM azul y blanco. Gracias, señor presidente. Venga acá, pero yo soy un estúpido. O usted, dominicano, se va a dejar, le va a dejar pasar esa y va a hacer que usted lo hagan pasar por un estúpido. No, yo no sé si usted lo va a hacer. Yo sé que conmigo no. Y usted me viene a decir a mí, qué humilde el presidente que hace fila. Mira, hagáme favor, ¿en qué país del mundo un presidente hace fila? Obama a veces le quería su show, ¿verdad? Y iba a dedicarse a una fila para comprar un hamburgues. Miren, hermano, usted es el presidente de los Estados Unidos, a usted le llevan 200.000 hamburgues de donde quiera. Pepe Mujica también lo hace. Pepe Mujica. Pero busquen a Uruguay. ¿Quién me puede decir que Uruguay es referente en nada? ¡En nada! No es así, señores. Pero no es un problema de referencia ni desarrollo, es un problema de ejemplos, ejemplos ciudadanos. Pero que espérate un momentito, espérate un momentito. Es que el presidente de la república... Si todos somos iguales ante la ley, el presidente es igual a todos ante la ley. Yo le hago una pregunta. Los presidentes se paran en los semáforos en rojo. Por un asunto de seguridad no deben. No, 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 no es lo mismo. Es que el presidente de la república... No es lo mismo pararte en un semáforo donde la seguridad tuya no tiene control del entorno físico a ir a un lugar donde tu seguridad tiene control de ese entorno. En una mesa de honor donde está el presidente de la república, ¿dónde va el presidente de la república? En el centro. En el centro. ¿Por qué? Porque es el número uno, es la figura principal. Se llama privilegio. Pero eso no tiene nada que ver con el feliz. Claro, entonces, en este caso, no era que él fuera el centro de la... Es que ese no es un acto oficial del gobierno. Ese es un acto particular de un ciudadano que es el presidente de la república que acude a llevar a su madre a vacunar como una forma de ejemplarizar lo que debe de hacer todo ciudadano. Que perfectamente pudieron llevar esa vacuna de manera directa a su casa. Que, por cierto, la mía dijo que no se vacuna. Sin ningún problema pudieron coger esa vacuna, llevar a una enfermera o un enfermero, lo que sea, y llevarla... Tenga, ¡pam!, le ponen la vacuna. Mira... Eso es un show, señores. Bien por él, porque dice que hay que acompañar a su madre, y que yo, que yo, cuando... Muy bien. Pero eso de tomarse fotografía... Señores, pónganlo, full pantalla, me gustan, vean. La mía dijo que esos chinos inventan mucho. Eso es campaña política. Eso es campaña política. Oíste, que la mía dijo que los chinos inventan mucho. ¿Verdad? Que yo no se iba a poner eso. Si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hago una obra de caridad, ¿verdad? Me sale del corazón hacer una obra de caridad. Me tiro fotos y salgo a publicar eso. Señores, campaña, populismo, le estoy sacando un provecho a eso. Pero... Si usted se quiere desengañar, esos son sus problemas. Esos son sus problemas. Yo estoy diciendo lo que pienso. Y usted verá. ¿Consiguieron la foto, muchachos, del grupo de tumbapolvos y lambones frente al Congreso Nacional? A seis meses del gobierno, y ya están ellos, dirán... Es verdad. Miren, eso es internet. Miren, internet. Congreso Nacional. Personas apoyan al presidente. Tres palabras. Señores, a seis meses del presidente tomar la rienda del país, y ya hay gente con cartelones... Gracias, presidente. Pero venga acá, mi hermano. No, pero el 17 de agosto del año pasado, ya había gente calculando las reelecciones. Claro, miren. Gracias, señor presidente. Un grupo de lambones que buscaron, y lo colocaron frente al Congreso Nacional. A seis meses del presidente juramentarse. ¿Qué es esto? Eso es campaña. Eso es reelección. Igual que todo eso que está haciendo el presidente. Igual que lo que hizo Danilo. De andar brincando charquito. Oye, oye, brincando charquitos. Eso era reelección. Señores, y ustedes se van a dejar engañar de esa manera. Piense lo que usted entienda. Yo pienso lo que yo entiendo. Porque yo se anoto las cosas. Le anoté. Cuando yo vi ese grupo de gente frente al Congreso, dije yo, grupo de personas apoyando al presidente frente al Congreso. Pero no solamente anoté eso. Anoté cartelones con los colores del PRM. Que no fueron escritos a mano. Fueron impresos. ¿Eh? Fueron impresos. ¿Lo encontraron, muchachos? Lo voy a... Israel, búscamelo tú, por favor. Grupo de personas apoyan al presidente en las afueras del Congreso. Apoyanle al presidente Vinalde. Te voy a aparecer de una vez. Por lo menos una foto. Señores, eso es reelección. Reelección, claritito. Y esto entonces te lo está mintiendo como un presidente humilde. Muy bien. Ahora vamos a profundizar en otras cosas. Cambiando de tema. El propio presidente de la República, en un discurso populista, dijo que va a levantar una verja toda la frontera, o por lo menos una gran parte de la frontera, que va a costar 100 millones de dólares. ¿Quién fue que le dijo al presidente de la República, Luis Abinader, que es así como se resuelve el problema? Se me parece a Trump hablando disparate. Miren, ese disparate del presidente Luis Abinader es del tamaño de esta mesa. No, es del tamaño de este estudio. No, es del tamaño del Telenor entero. No, es del tamaño del mundo entero. Qué disparate más grande. ¿Quién le dijo a usted, señor presidente, que con una verja perimetral que divida a los dos países, usted va a controlar la migración haitiana? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Dónde eso ha pasado? Miren la gente ahí, gracias al equipo. Por fin lo consiguieron. Miren, gracias, estamos cambiando. Gracias, presidente. Miren, eso lo hicieron a mano ellos, eso no son cartulina. ¿Quién invirtió en eso? Ellos mismos. Lo mismo que hacen con Danilo, lo mismo que hacen con Leonel. Un grupo de tumba, polvos, lambones, que le pagan para estar en un sitio con cartelones impresos, gastando los cuartos de nosotros para eso. Y ustedes se van a dejar engañar. Si son sus problemas, si ustedes se quieren dejar engañar. Yo no. Entonces, con relación a la verja perimetral, para que los haitianos no entren, es el disparate más grande que hubiese escuchado. De lo tanto que ha dicho Luis Abinader. Bueno, igualito que aquello de decir, le vamos a poner un policía a cada mujer que esté amenazada. Otro disparate del tamaño del Caribe entero. No sabe de lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando el presidente Luis Abinader. Porque él sabe que no, que sabe él. Aparentemente no sabe, no sabe que no es así como se resuelve. Ni el problema de los feminicidios, como le han puesto aquí, ni tampoco el problema de la migración. Ahora, si él colocara ya un muro industrial, un muro industrial, oiga, entiendan. Un muro industrial, no estoy hablando de un muro literal, estoy hablando de sentido figurado. Y tú colocas en esa zona completa, industrias, zonas francas que te permitan esa fuerza laboral de Haití que pasa para acá a buscar vida. Se te quede allá y solamente pase a trabajar y luego retorne a su país. Pudiera ser de mucho mejor resultado que un atrapo de verja que aparentemente solamente va a beneficiar a quienes lo van a construir. Déjese de eso, señor presidente. Déjese de estar hablando de disparate. Que eso del muro de la verja entre República Dominicana y Haití es un disparate. Hable a la gente, a la sociedad de cosas inteligentes, cosas que funcionen. No de eso. Estados Unidos, Trump se pasó cuatro años hablando cháchara. Que el muro, que el muro, que el muro. Y no va a poder nunca, con eso no puede nadie. Nadie, porque los países que tienen fronteras terrestres, oye, eso no lo detiene nadie. Nadie, porque el ser humano busca mejor vida. ¿Quién, en qué país del mundo un muro ha detenido la migración? ¿Dónde? Pregúntale a Venezuela y Colombia, como pasan de aquí para allá para acá. ¿Lo puede detener? No. Entonces no es una solución. Así que, señor presidente, hable de otra cosa y engaña al pueblo si usted quiere. Por lo menos, yo no permito comerlo más. Bien, gracias a Yerjan Lantigua. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. Yerjan Lantigua. De mañana.